El Paseo del Prado se ha llenado de grandes esculturas que con forma de cabezas o troncos humanos forman parte de la exposición Arte en la Calle, organizada por Caixa Forum. José Antonio Masegosa, buenas tardes. Las dimensiones de las figuras instaladas además en plena calle llaman la atención. Sí, precisamente esa escultura que tenemos de fondo es la más alta, mide casi 5 metros, 4,75 para ser exactos, y no vean lo que pesan las 26 esculturas. De media, 800 kilos y la que más, 1.500. Vamos, que para llevárselas hay que traerse aquí una grúa. Lo dicho, son 26 esculturas de bronce de gran formato que están aquí diseminadas por el Paseo del Prado hasta el próximo 13 de abril. La verdad es que son espectaculares, no solo por lo grandes, sino también por la belleza, por lo bien hechas que están, sin duda alguna, pues obras de arte. Y es que, bueno, son obra de uno de los escultores europeos más importantes del momento, para algunos expertos el más importante. Se trata del polaco Igor Mitoray. Como ven, parte de los cánones clásicos, los hace suyos, les da su toque personal. Son esculturas que parecen extraídas, recién sacadas de un yacimiento arqueológico. Pero, sin duda alguna, lo más interesante de esta exposición es que las esculturas se pueden tocar y no solo eso, sino que uno se puede meter dentro de ellas. Esto lo hace uno en un museo y la verdad es que casi te aplican la ley antiterrorista. Te prohíben de por vida entrar en ese museo. Pero en este caso, Mitoray no solo quiere que sea así, no solo lo permite, sino que lo alenta. Unas cabezas, unos troncos y unas cuantas extremidades se desplazan en cinco grandes camiones por la castellana. Vienen de la localidad italiana de Pietrasanta. Igual de llamativa que la llegada de las obras es su instalación, realizada por cinco operarios especializados y un toro mecánico. Anoche su autor, el polaco Igor Mitoray y el alcalde de Madrid, inauguraron esta exposición callejera que enseguida se abrió al público. Porque en realidad ni se abre ni se cierra, no tiene puertas. Mitoray recupera el espíritu del arte clásico y lo instala en versión monumental y rota entre los ciudadanos, los coches y el ruido de las grandes urbes. Es divertido pasear entre estos señores. Las obras se pueden tocar y si son atrevidos, invadanlas, que no habrá reprimenda. Su dueño lo permite. Lo que pretende Mitoray es que para ver arte no haya que pasar por el arco de seguridad. Aunque con esculturas de este tamaño no hay peligro de robo. En mi bolso no caben.